Egunon, emen gaude gaor, pasaian, tzardeina, tzardeok Ducha EKP, otra magnífica ducha EKP Bueno, laor cambio, laor pasaitica Es un tipo de pachines del Capitán Pescanova Bueno, ¿está teniendo? Bahía de Pasaña, buscada criminal, ¿no? ¿No era el cine campeón? Laorочка que es la pelea, buscada criminal, una ola. ¿No es otro cine? Va, para la paredes, va, para la caja que se fue la que va a hacer. Por ejemplo, es que el este cine va a ir a la paredes sea, desde que estaba en un lugar deise. Le recuerdo estaba en un lugar de lucha. Esa es la que se me iba a buscar a la paredes. Esa es la casa de la paredes. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video